Las joyas del patriarca Episodio II Hebrón Una de las ciudades más antiguas del mundo, fundada alrededor del año 1713 a.C., situada en el corazón de la antigua Judea, a 37 kilómetros al sur de Jerusalén, cuyo nombre proviene de la palabra hebrea Amigo y en árabe, la Casa del Amado. Desde hacía varios meses, permanecían en la región analizando inicialmente los restos encontrados en el asentamiento en la cumbre de la colina donde se cree estuvo la Hebrón original. Tenían conocimiento por historias que les contaron los beduinos sobre la existencia de unas cuevas en las cercanías, algunas de las cuales podrían contener restos antiguos. Sin embargo, estas gentes no se acercaban al lugar con sus caravanas, pues afirmaban que por las noches se podían ver luces extrañas saliendo de la boca de las cavernas. Decidieron aventurarse para corroborar la existencia de algún yacimiento que no hubiera sido descubierto. La mayoría de los socavones no eran más que basureros, pero en uno de ellos hallaron jarras, estatuillas de ídolos y tablillas correspondientes a alguna época de Canaán. Para su sorpresa, en una pequeña vasija sobresalían un pendiente de oro y dos brazaletes. Las pruebas de datación realizadas revelaron que los objetos tenían una antigüedad entre 3.500 a 4.000 años. Con tristeza, observaba los signos de pobreza en las calles de su ciudad mientras se dirigía a su residencia cercana al límite de la zona controlada por los israelíes. Unos metros antes de la entrada a su edificio, dos figuras vestidas de civil aparecieron, salidas de improviso de entre las sombras y se interpusieron en su camino impidiéndole el ingreso. Sin pronunciar palabra, lo tomaron de los brazos y a la fuerza lo introdujeron en un automóvil que arrancó a gran velocidad. El prisionero continuaba en la misma posición, atado a la silla sin noción del día o de la noche, ni cuánto tiempo había pasado bajo tortura. De improviso, sin comprender la razón, estaba tendido sobre el piso y su celda devastada. El único pensamiento venido a su mente fue huir. Y así lo hizo. Corrió en cualquier dirección por las calles llenas de escombros hasta que la montaña se levantó ante sus ojos. Encontró una de las grutas y se introdujo por la pequeña abertura, justo a tiempo para caer extenuado y perder la conciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!